Todo va a valer el doble, y eso no es una decisión de los comerciantes o de los empresarios, eso fue una decisión del gobierno, que devaluó ayer el Bolívar y ahora todo, todo lo que se compra fuera en Venezuela, que es la comida, que es la ropa, que son los televisores, que son los repuestos de carro, los repuestos de moto, todo, las medicinas, todo va a valer el doble. Por eso nosotros hoy queremos rechazar completamente esa medida, y que el camino era otro, el camino es que el gobierno sea quien se aprieta el cinturón y no que le aprieta el cinturón al pueblo venezolano otra vez, con más deuda, con más inflación, con más devaluación, que es al final como paga nuestro pueblo el problema grave de lo que significa esta nueva devaluación que el gobierno impuso ayer. No hay ninguna razón para que nosotros en este momento, la respuesta a la crisis económica sea de nuevo devaluar la moneda, sea de nuevo encarecer todos los productos. Nosotros estamos muy claros que el problema de fondo, donde deberían hacer la solución a la grave crisis económica, está en cambiar el modelo, porque este camino ya no sirve. Ahora, ¿cómo cambiamos de modelo? La mesa de la unidad lo ha dicho muchas veces, pasando a una Venezuela que comience a producir. El dilema no puede ser, señor Rafael Ramírez, que se le da o a los viajeros o a las remesas del cupo de dólares o se los queda el gobierno. Ese no puede ser el dilema. La gran pregunta aquí hay que responder, ¿por qué después de 15 años este país no produce nada? ¿Por qué la comida la compramos afuera? ¿Por qué el maíz se lo compramos a los mexicanos y el arroz a los gringos y las carahotas a los dominicanos? ¿Por qué somos incapaces incluso de producir nuestra comida? ¿Por qué todo lo tenemos que comprar afuera con dólares? Esa es la pregunta que tendría que responder el gobierno. ¿Por qué somos un país hoy por hoy mucho más dependiente y mucho más subordinado que nunca en la historia de Venezuela? Ese es el drama real que no tiene respuesta. Porque lo único que ha hecho el gobierno es... También destacaban aquí que... Gracias.